hola chica buenas noches seguimos con nuestra flor que es esta aquí está la que estamos haciendo con esta vez ahora vamos a hacer los otros pétalos en color rosa pero vamos a poner las piedritas yo voy a usar estas piedritas que tengo aquí estas que son para el cabello para lo que quieras entonces yo voy a usar estas que tengo que aquí ya las escogí con una aguja que es para esta hambre voy a meter las 12 van a ser 12 bolitas porque son seis pétalos entonces vamos a meter las piedritas y regreso yo paralelo cristal usé estas que son más pequeñas mira mira tengo estas tengo estas que tienen revueltas verdes color amarillitas unas las compré las mandé a traer allá a méxico y otras las compré aquí entonces mira tengo estas pequeñas que son bien chiquititas y pues a ver para escoger verdad bueno yo los tengo en este topercito guardadas bueno entonces vamos a pasar yo ya metí lo que son las piedritas a mi hilo mira aquí están 12 en total porque son 12 pétalos los que se van a hacer bueno vamos a empezar por fijar aquí atrás nos vamos a ir aquí atrás en este primer en este medio punto de aquí nos vamos a fijar vamos a agarrar nuestra hebra y vamos a pasar ahí está vamos a hacer una dos tres cadenas para subir agarramos vamos a hacer un punto doble medio medio doble alto ok ahí está es el primero adentro que adentro de estas ahora vamos a agarrar tres lazadas vamos a hacer cinco puntos triples ahí otra vez agarramos tres lazadas y al mismo tiempo vamos a ir escondiendo la hebra que quedó llevo dos mira otra vez hago tres lazadas tres otra vez tres lazadas cuatro otra vez agarró tres lazadas y ahí está mis cinco hago una cadena y me voy a agarrar la primer piedrita ok la primer piedrita entonces este es así 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 ya quedó la piedrita fija voy a hacer un piquito así ahí está voy a agarrar tres lazadas otra vez y voy a hacer mis cinco cinco puntos triples ahí está uno tres lazadas nuevamente 2 3 y vamos a hacer un punto doble y vamos a hacer un punto doble hago tres cadenas y vamos a hacer un punto doble una dos tres cadenas y voy a fijar aquí en esta parte de aquí con mucho cuidado de no perderte ok ahí está con medio punto otra vez hago una dos tres cadenas para subir y aquí está mi primer pétalo mira así queda nuestro primer pétalo ya acomodada nuestra flor va a quedar en medio mira así entonces vamos a hacer las tres cadenas hago dos lazadas y voy a hacer mi primer punto doble ahora vamos a agarrar tres y vamos a hacer cinco puntos triples tres con este son dos tres 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 son cuatro y cinco aquí están mis cincos voy a agarrar otra vez una piedrita y voy a hacer lo mismo que la otra hago una cadena hago otra cadena más pero ya metiendo la piedrita otra cadena en total son tres cadenas hago un piquito aquí y ahí queda nuestra y ahora vamos a hacer nuestros cinco puntos triples otra vez para completar lo que es el pétalo de nuestra flor son dos cuatro y cinco hago un punto doble con dos lazadas tres cadenas para bajar fijamos aquí donde está el medio punto y tres cadenas para subir y ahí queda lo que es nuestro segundo pétalo mira así entonces acompleto los otros cuatro y regreso termine de hacer los seis pétalos voy a volver a hacer lo mismo que hice en las vueltas anteriores entonces me voy a pasar con punto deslizado hasta el centro de lo que es mi pétalo y voy a abrazar lo que son las cadenas y voy a hacer una dos tres cuatro cadenas y me voy al siguiente pétalo en medio abriéndolo voy a abrazar lo que es la cadena así para empezar para hacer estas estos espacios de aquí mira estos espacios de aquí para poner nuestros siguientes pétalos entonces vamos otra vez cuatro cadenas me voy al siguiente pétalo que es este me voy al centro abrazo la cadena donde trabaje los otros pétalos y voy a fijar así hasta cerrar termine de hacer las cadenas de aquí para trabajar los otros pétalos otra vez voy a subir una dos tres cuatro cadenas voy a hacer que diga cinco cadenas para subir voy a hacer un punto triple aquí adentro en el espacio así vamos a hacer un punto triple ahí está ok ahora vamos a hacer en total 6 parte de este vamos a agarrar cuatro veces lazada así y vamos a hacer 6 puntos de 4 lazadas ahí están 2 puntos de 4 vueltas en total tienen que ser 6 otra vez agarró cuatro vueltas llevo 4 jalo hilo porque ya no tengo 4 lazadas y con este son 6 mira que están mis 6 6 puntos ahora hago una cadena y voy a volver a hacer lo mismo de aquí voy a hacer voy a jalar mi bolita y hice una cadena vamos a incorporar la otra segunda cadena tercer cadena y hacemos este piquito otra vez agarramos cuatro lazada y vamos a hacer otros los otros 6 otra vez agarramos cuatro lazadas y vamos a hacer nuestro segundo punto de cuatro vueltas llevo dos otras cuatro lazadas Observamos otra vez 4 lazadas agarramos fijo y vamos a hacer nuestro tercer punto y vamos a hacer nuestro tercer punto otra vez 4 lazadas y vamos a hacer nuestro quinto punto de 4 agarramos 4 lazadas y vamos a hacer nuestro sexto que es el último ahora hago tres lazadas y voy a hacer mi punto triple hay 1 2 3 4 y 5 para bajar fijo aquí donde está el medio punto con medio punto y ahí está nuestro pétalo nuestro primer pétalo cerrado mira así se ve vamos a hacer nuestro segundo pétalo vamos a subir con cinco cadenas vamos a agarrar tres lazadas vamos a hacer nuestro primer punto triple ahora agarramos cuatro lazadas y vamos a hacer nuestros seis puntos de cuatro lazadas tres ahí está uno dos tres tres vamos a poner nuestra piedrita hacemos nuestro piquito de nuestro pétalo agarramos otra vez cuatro lazadas y vamos a hacer nuestros otros seis puntos de cuatro lazadas así vamos a trabajar todo esta vuelta que es la última ok así vamos a completar los otros seis los otros cuatro pétalos para que se hagan los seis y regreso bueno chicas ya no me alcanza el tiempo mi esposo entra a trabajar mañana temprano entonces se va a ir de aquí como a las tres de la mañana ya no puedo seguir teniendo la luz prendida entonces pero miren así se va a ver la flor en grande este es le faltan tres pétalos más pero nosotros la vamos a ocupar pequeñas en hilo cristal así es que chicas manos a la obra estas tienen que ser tres flores cuatro flores tienen que ser yo hice tres iguales a esta y otra diferente entonces voy a tratar de hacerles la otra pero para en sí necesito tres iguales a esta si quieren el mismo color y si no en diferente color yo hice una dos color vino y una con color rosita entonces y con las piedritas entonces nos vemos en el otro vídeo y que estén muy bien les mando muchos saludos y muchas bendiciones bye